El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que se trabaja en un plan para generar oportunidades de trabajo en México a inmigrantes provenientes de Centroamérica. A partir de hoy y después de casi un siglo de prohibición, Canadá se convierte en el segundo país en el mundo en legalizar la marihuana para uso recreativo, después de Uruguay, desafiando prejuicios, fiscalizando su venta y buscando ser un modelo mundial. Estados Unidos y México anunciaron un nuevo memorando de entendimiento que incrementa de 3.000 millones a 9.000 millones de dólares la disponibilidad de recursos del gobierno mexicano a través del Acuerdo de Estabilización Cambiaria. TEMEC será nombre y acrónimo en español que se adoptará para el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, anunciado a finales de septiembre, informó la Secretaría de Economía. El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez firmó el contrato más lucrativo en la historia del deporte, por 365 millones de dólares con la plataforma digital BAZN, la que transmitirá sus próximas 11 peleas. El cantante mexicano José José acalló los rumores sobre un presunto deterioro en su estado de salud y dijo que está muy bien, gracias a Dios, bajo los cuidados de su hija Sarita. Tras su exitosa presentación en el Festival Internacional Cervantino y en el Palacio de Cultura de Jalisco, la Orquesta Sinfónica de Israel, Rishore Sion, ofrecerá la noche de este miércoles un concierto en el Palacio de Bellas Artes, donde celebrará el 70 aniversario de la independencia de Israel.